Música Vamos a hacer una Aquí también vamos a hacer una letrina Séptica de estas Porque cualquier cosa no hay agua Pues no se puede uno usar los baños lavables Entonces vamos a Hacer un aquí Un baño igual a aquel que Está allá arriba, igual a ese Ese muro lo vamos a hacer todo Nuevo Cuando no sé, pero en nombre de Dios lo vamos a creer Y lo vamos a hacer Todo ese muro está rajado, está reventado Este muro está rajado, está reventado Hay que volverlo a hacer ¿Me entiendes? Hacer un encierro allí Para tener una gallinita Y esta es la vista Desde arriba Miren Esta vista desde arriba Dos ventanas y que más Y eso es todo Y esta es la casa del vecino Que no sabemos quién va a ser en este momento Pero he escuchado que la van a vender En un tiempo Que con Dios tengamos vecinos buenos Venimos de Estados Unidos Para descansar y retirarnos Súper calidad Y voy a ser la dama de hierro La dama de hierro Allá van a ir jardines Aquí hay jardines ¡Suscríbete! Hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias.